Esta obra lo que da es cumplimiento de una normativa de hace 20 años de Europa que exigía por seguridad que los túneles estén duplicados. Por fin estamos viendo aquí el avance. En concreto estamos, como decía, en la Boca Norte, donde vemos lo que es el paraguas o visera de entrada. A partir de ahí se empezará la excavación. Aquí tenemos también el tema de la depuradora, que hemos constatado cómo los vecinos han agradecido esta visión de cuidar el medioambiente y de evitar que los vertidos que produzca la obra vayan al río y sobre todo que proteja una piscifactoría que haya aguas abajo. También comentar que la obra avanza a buen paso. Estamos también satisfechos con la colaboración y con el funcionamiento que está habiendo por parte de la constructora. Lo que hay es de cierre hasta el 31, así se dijo, pero lo que hay es, como también he comentado en algunas ocasiones, una supervisión, una coordinación continuada de la evolución de las obras y, bueno, en este momento la decisión sigue siendo para el 31, pero todo esto sigue siendo en revisión en función de la climatología, evolución de la obra y las necesidades. Básicamente lo que se han hecho son los trabajos de preparación de accesos, tanto en la Boca Sur con el desmonte, las voladuras y el acercamiento, y en la Boca Norte, como vemos, lo que es la preparación también para el inicio de las escalaciones mediante esa visera para poder empezar con el tema también del derribo de lo que es el propio túnel.